¡Saboles! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo reaccionando para acabar el lunes del día de hoy, ¿no? Yo como he dicho esta mañana por Twitter, tío, ¿por qué existen los lunes? Muchos de vosotros me contestaréis, Pablo, pero es que si no existiera el lunes, existiría el martes y el martes actuaría como el lunes. No, yo digo que hubiese un hueco que en este caso es el lunes que tenemos a día de hoy. Y el puto día lunes, ¿por qué es este? ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos un día de descanso domingo, siguiente día festivo y martes a trabajar, coño, a trabajar? ¡Me cago en la hostia! ¡Dios! ¿Por qué me tengo que levantar a las 7 de la mañana los lunes? ¡Joder! ¡Dios! ¡De un puto fin de semana que vengo de acostarme a las 5! ¡Dios! ¡De verdad que rabia, eh! Bueno, simplemente quería decir esto, ya sabéis que un like y una suscripción se agradece y aquí acaba el vídeo, simplemente lo quería comentar. ¡Chao! ¡Nos vemos! Nah, es bueno más, gente. Eh, simplemente, hoy me ha tocado la polla, hoy no he ido del instituto, ¿vale? Hoy me he levantado a la hora que me ha salido de los cojones, básicamente. Y, mmm, casi a las 10 y medio o así, encima me he puesto con mi leche, ¿vale? Colocado en Squeak, me suda la polla, no voy a entrar en ese debate. Pero me he puesto con mi, eh, le iba a decir la marca que... Me he puesto con mi lechita y me he puesto una serie, me he puesto a ver una serie ahí en la cama, más a gusto. ¡Dios! Es que eso es gozada, bro. ¡Eso es gozada! ¿Por qué el lunes me tengo que levantar a las 7 de la mañana? ¡Joder! ¡Dios! ¡Qué rabia, hermano! Literalmente. Bueno, gente, no me entretengo más. Eh, debate de abajo en los comentarios, por favor. Y vamos a darle ya al maldito vídeo. Lógicamente, vídeo original o bajo la descripción. ¡Vamos! Simplemente eso, me ha tocado apoyo esta mañana. Bueno, impresionante. Ah, esto creo que es 6 de la... De la... De la cabiria, voy a decir yo. De la Frost, ¿no? Bueno, de la Frost. Quiero decir que literalmente se han comido todas las trampas de Frost, ¿no? Bueno, hay locos, ¿eh? Por cierto, me he tenido que poner el aire porque si yo me muero aquí ahora mismo, ¿eh? Eh... Así que solamente eso, tío. Yo quería abrir ese debate, ¿no? Eh... ¿Por qué tienen que existir los lunes, tío? De verdad, ¿eh? Me ha gustado que estoy yo en mi puta casa viendo una serie a las 12 de la mañana. ¡Me cago en Dios! ¡Joder! Me pongo de mala hostia y todo. Verdad, lo de la serie, lógicamente, eso lo ha pasado hoy. Quiero decir, hoy no tenía ganas de jugar a las 6 por la mañana, que es lo que suelo hacer siempre. Y me he puesto a ver una serie. ¿Algún problema? No. ¿Verdad? Bueno. ¡Vamos allá! Eh... Vamos a ver qué tal, Tom. El hecho. Impresionante, ¿eh? ¡Uh! Qué mal temen ha tenido, en verdad, ¿eh? Es que te han hecho el bukake, amigo. Te han hecho... Te han metido dos hostias. La izquierda y la derecha. Literalmente te ha sido más caliente que cuando... Yo qué sé, ¿sabes? Bueno, impresionante. Y este tiro... Más todavía. Así que solamente quería abrir ese debate, ¿no? Porque es interesante, cuando menos. ¿Por qué cojones me tengo que levantar un lunes a las 7 de la mañana? Quiero decir... Wow. Le ha fallado como tres escopetazos, ¿no? Bueno, de locos, ¿eh? Impresionante, ¿eh? De malditos locos, bro. Eh... Ok. Ah, el Doc está haciendo spam, ¿no? Vamos allá. Vamos a ver qué hace el Doc. A ver. Ah, está contando lo que... Está contando lo que... Lo que iba a vivir, ¿no? El Doc antes de morir. Lobo. Hostia, lo peor es que lo ha calculado, pero... Uh... Wow. Wow. Ese... Ese pavo... Ese pavo... Ha demostrado... Este hombre, ¿vale? Ha demostrado... Que un C4... No se puede parar con los dientes. ¿Vale? Un C4 no se puede parar con los dientes. Y aquí lo vamos a ver en cámara lenta. Atentos al C4, aquí. Pues bueno, abre la ventana, ¿no? El Doc abre la ventana. Y mirad lo que pasa, ¿no? Mirad el C4. Y mirad la cabeza de las... Aquí esto es la definición y la explicación perfecta De por qué no podemos parar Y por qué no podemos sobrevivir Cuando nos estampan un C4 en los dientes, ¿vale? Mirad esto. Mirad el C4. Mirad, mirad, mirad. ¡Bum! En los dientes. Bueno, o sea, tirad 3 metros para la derecha, Pero en los dientes. Y mirad. ¡Bum! ¿Vosotros os imaginaos? Una explosión de esas, ¿eh? ¡Wow! Muy loco, ¿eh? Es que hoy me he empezado a ver una... Bueno, me he visto una película de los SWAT, gente, Y estoy ahora a modo... Me hago una paz, ¿entendéis? Entonces... Claro, lo que te digo. No sé. Simplemente eso. ¡Oh, Dios mío! Y por cierto, estoy con el inglés muy tryhard, ¿eh, gente? Estoy con el inglés, Dios, ¿eh? A nivel Jesucristo estoy, ¿eh? Que ya nivel tipo todo en inglés, todo, todo lo que os podéis imaginar en inglés, Incluso viéndome series que he llevado cuatro meses sin viéndome una serie, una película en Netflix, Hasta viéndome películas en inglés. ¡Esto es de locos! ¡Esto es de locos! Este verano... Este verano aprendo inglés. Y me gano 200 pavos que me aposté con mi madre. Te lo juro por Dios, ¿eh? Te lo juro por Dios. ¿Y sabés lo que voy a hacer con esos 200 pavos? ¿Sabés lo que voy a hacer con esos 200 pavos? Pagarle al profesor que me dé clases de inglés, que en su día se las voy a pagar yo con mi dinero, Pero luego, el dinero de mi madre, esos 200 pavos que me va a dar mi madre por saber lo mínimo de inglés, Porque ella se piensa que no voy a... Sí voy a saber inglés. Con esos 200 pavos me voy a pagar literalmente las clases y a lo mejor los otros los tiro a la basura. Porque así soy yo. Así soy yo. Procedemos. No, pero ahora estoy trascarrando. Me siento orgulloso como estoy trascardeando con el inglés. Te lo juro que no me pensaba. Es que llego ya al punto, gente. Voy a continuar el vídeo porque si no, literalmente dura 25 minutos este vídeo y no quiero. Pero ya llega el punto en que me siento inútil sin saber inglés. Porque yo he ido a un año, un año, hablando con putos ingleses. Con putos ingleses y no entiendo lo que dicen, joder. Y me da rabia ya. Me da rabia. Y quiero saber qué coño dicen. Se me están insultando. Se me están diciendo. Me da igual. Quiero saber lo que me dicen. Y voy a trascardear a muerte. Como estoy haciendo con el canal. Voy a trascardear para sacarlo. Por mi putísima madre, ¿eh? Te lo digo yo. Vamos allá. Pero seguimos con el vídeo, gente. Que yo me pongo a hablar de mis cosas. Me pienso que esto es un directo. Tengo una ganas de hacer directo, gente. Qué ganas tengo de que salga la nueva season, tío. Empezar con los vídeos a tope. Me cago en mi... Dios, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Empezar con los vídeos a tope. Directos a tope. Contaron mil cosas. Bueno, de locos, ¿eh? De locos. Bueno, claro. Los de YouTube no sabréis el tema del inglés, ¿no? Porque lo he puesto en Twitter, por cierto. Me puede seguir en Twitter. Lo ha saltado el instinto. No me sigues en Twitter. Así que si no me sigues en Twitter, sí. Me cojones. Me cago en la hostia. Ahí salen bombas. Ahí salen bombas nucleares. Encima, yo soy la típica persona que pone un tuit y lo borra, ¿no? Entonces, salen muchas joyas, ¿sabes? Y encima, tú estás en ese momento donde eres capaz de estar en el momento que suelto esa bomba. Te haría una persona muy feliz. Así que sígueme en Twitter. ¿De verdad? Vamos allá. Uf, vaya hostia la ha pegada, tío. Vaya hostia la ha pegada. Pero que sí, que sí, que tengo muchas cosas que contaros, gente. Que estoy trabajando con el inglés. Me ha apostado 200 pavos con mi padre este verano. Aquí, estos tres meses de verano. Estos tres meses de vacaciones que voy a estar sin estudiar. Porque básicamente he acabado cuarto la ESO. Por cierto, os hablaré de mi futuro. Quiero decir, esto lo quiero hacer en directo. Pero os hablaré de mi futuro. Lo que tengo pensado estudiar. Lo que tengo pensado, pues, hacer con el canal en un futuro y demás. Eso lo quiero contar en directo. Pero básicamente eso. Me he hecho una apuesta con mi madre. De que, joder, ya que gano una mierda con esto. Quiero decir, no gano nada con YouTube, básicamente. Pero gano muy poco, ¿sabes? Me sudo la polla ganar más o menos. Porque lo hago esto porque me gusta, básicamente. Pero no solamente eso. Sino que, joder, hago vídeos y encima me pagan poco, aunque sea. Pero me pagan, ¿sabes? Y yo soy una persona que ahorra bastante. Y, joder, tiene un dinero, ¿sabes? Entonces, me aposté con mi madre eso. 200 pavos a que en estos tres meses de verano, que no voy a estudiar, básicamente. Porque, joder, ya he estudiado, ya me he sacado mi curso y la ESO en general. Eh, voy a aprender inglés. Me voy a pagar un profesor particular online. Y voy a aprender inglés. Voy a aprender inglés. No voy a aprender el idioma. Que ya me veo a un listo diciendo, Pablo, eres puto subnormal. ¿Para qué te has apostado? A ver, mi madre me da 200 pavos si le digo buenos días, buenas noches en inglés. Os lo juro por lo que más queráis en vuestra puta vida. Entonces, claro, lo que os digo, ¿sabes? Tipo, lo mínimo, ¿sabes? Entenderlo, hablarlo un poco, mantener una conversación muy simple, ¿sabes? Entonces, yo qué sé, ¿sabes? Yo creo que en tres meses, un escalón grande encima porque tengo ganas de aprenderlo, ¿sabes? Yo creo que una mejoría grande la puedo ver, ¿sabes? Y la puedo notar en tres meses, ¿sabes? Y básicamente eso. Me ha apostado 200 pavos con mi madre. Que si no aprendo inglés, si no mantengo una conversación que ya se lo dije a Narco, quiero decir, literalmente cuando pasen esos tres meses, yo voy a llamar a Narco por WhatsApp o por Discord o lo que sea, a un colega, voy a grabar esa conversación que tengamos en inglés, se la voy a mandar a mi madre y cuando mi madre vea que literalmente he dicho buenos días, buenas tardes en inglés, me va a dar esos 200 pavos y me va a pagar ese profesor particular que yo me he pagado, ¿sabes? Y diré, ole mi polla gorda. Proximamos con el vídeo. Tengo ganas de hablar en este vídeo. Es que tengo ganas de hacer muchos directos, gente, la verdad. Tengo ganas de hacer muchos directos. Pero un día... Pero últimamente como es que no me siento motivado a jugar E3-6 y yo creo que se nota, ¿no? En el contenido de más. Básicamente porque, joder, llevo más de tres meses con lo mismo, entonces me aburro y me cansa. Que es lógico, yo creo. Así que, bueno, simplemente eso, ¿sabéis? Y tengo bastantes cosas que contaros, la verdad. Tengo bastantes cosas que contaros. Y que, joder, que nos podemos echar unas risas, ¿sabes? Pues, la verdad, así que, bueno, simplemente eso. Si queréis enterar de más cosas, pues seguirme en Twitter, puto letrasado. Quiero decir, ¿qué os cuesta seguirme en Twitter, chaval? Quiero decir, no, Pablo, es que no tengo una... Hermano, te creas una cuenta en dos segundos. No, Pablo, es que mi padre no me... Te creas una puta cuenta en dos segundos. Me escuchas, me escuchas, me escuchas o no. Te creas una cuenta en dos segundos, me sigues y te vas. Y te vas. Joder, con las cosas, hermano. Literalmente, tío. Voy a querer, me viene un chaval hace dos meses. No, Pablo, es que yo no... Cuando hice un sorteo hace, yo qué sé, tres, cuatro meses. No, Pablo, es que yo no puedo seguirte en Twitter porque mi padre no me deja tener Twitter. Me cago en la hostia. Pero, ¿cómo que no te deja tener Twitter? Me cago en Dios. Te creas una cuenta, participas, me sigues y te vas a tomar por culo. Bro. Me cago en la hostia, tío. La peña es impresionante a veces, ¿eh? De locos, tú. Vamos a ver este. Vamos a ver este. Vamos, mira, tres personas lo va peleando. Bueno, de locos, tú. Qué malos que son, hermano. Ya me jodería, tío. Ya me jodería ser tan malo, ¿eh? Hostia, mira este. Toma. Es que la escopeta me flipa como dispara, tío. Como suena. ¡Guau! De locos. De locos. Mira este, mira este. Toma. Madre, madre, madre de Dios. Madre de Dios, hermano. Madre de Dios, tú. Toma. Venga. Ya me jodería ser tan malo que literalmente matara a un compañero delante tuyo, tío. Pero, bro. Pero. Guau. Ese ha sido buen tiro. Pero, tío. Los dos anteriores, tío. Literalmente son retrasas, chualo. Oh. Se le complica. Oh. Hostia. Por el sonido. ¡No! Se le complicó. Se le complicó. Se ve en segunda piña, tío. Se ve en segunda piña. ¿Por qué la gente es tan puto inútil, tío? ¿Por qué la gente es tan puto inútil, tío? ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde explota la piña? Pero, ¿dónde tiró la piña? Pero. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Oh! ¡Oh! ¡El guamay! ¡Oh! ¡Banana! ¡Banana! ¡Wow! ¡El guamay estaba en la... No puede ser verdad, tío. No puede ser verdad, tío. ¡La mami! ¡Qué cojones! ¡De locas! Está la ventana a un toque, tío. No está la ventana a un toque. Tenía toda la pinta de que estuviese la ventana a un toque, tío. Por el tema de las rayas que había en abajo. ¿Sabes? Un hacker, ¿no? Sí, un hacker. Guau. No, hacker no es. Ya te lo digo yo. Hacker no es. Tremendo desgraciado. Literalmente no hay otra palabra. Tremendo desgraciado. ¿Dónde más? A ver este. Toma. Venga. Toma este. Dios, es que la escapita a Jesucristo, tío. Guau. Como pega la escapita, es que es de loco, tío. La escapita a los ases es muy locura, tío. Mira a este, que no se le ve ni la mira casi, tío. What the fuck? Qué buena, que es el arma de Katkan, ¿eh? El fusil este de los rusos, tío, me parece un arma muy buena. Fusil o su fusil, no sé realmente lo que es. Pero es un arma muy buena, tío. Toma. Venga. Venga. Damn. Damn. Qué buena. ¿Vas a ver este? Buena. Uf, el capitán que entidad ha pegado ahí. Capitán of Zermed, creo que hubiera. Es que tenía la... La cabeza del evento este de Superfight. Uf, a una de vidas se ha quedado. Qué cojones. Qué buena. Se le está jugando mucho este pavo. Lo peor es que le está saliendo bien. Toma. Se ha sido buena kill. Impresionante. ¿Vas a ver este? Toma. Bueno, se ha cargado dos personas con eso. Wow. Wow. ¿Vas a ver este? Toma. Tú bugueada, tú. Está todo bugueada, ¿eh? Está más bugueada que... Mira, mira. Este juego es impresionante. Cada día me sorprende más, tío. ¿Qué cojones? Toma. Venga, toma. Vaya fumada, ¿sabes? Mira este. Venga. Toma. Wow. Un pavo en invisible, ¿no? Sí. O cheto. Cheto invisible. ¿Qué cojones, tú? What the fuck. Vamos a ver este pavo. ¿Qué hace el dron? ¿Pero por qué no destruye el dron? Me está poniendo nervioso. Está en la fase de preparación. ¿Por qué no destruye el dron, gente? Pero están de coña. ¿Pero este doc qué hace? Pero... De loco, esto. Mira, como la mate, te lo juro que hago un 24. Te lo juro, ¿eh? Vale. Cubre, 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 cubre. Cubre, cubre, amigo. Cubre. Cubre, 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 cubre. Cubre que se complica. Mira dónde va a acabar la peña. Atento. Mira. Toma. Venga. No tengo más medido yo. Soy Jesucristo. Soy Jesucristo. Quiero decir, soy muy bueno, pero diciendo las cosas en este videojuego. No me voy a entretener más, gente. Bueno, no me voy a entretener más como si yo fuese a hacer otros 25 minutos de vídeo. 16 minutos de vídeo. Esto es de locos, ¿eh? Un placer, gente. Un like, una suscripción. Se agradece. Tenéis un nuevo vídeo en el canal que he subido hoy. Así que todo el mundo a verlo. Si no lo has visto, lógicamente un like, una suscripción. Se agradece. Y nos vemos mañana con más vídeos en el canal. Chao. Os amo.